¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente en este Nuestro Ser Familia. Hoy continuaremos trabajando las notas que iniciamos la semana pasada, continuaremos descubriendo algo más sobre esta necesidad del hombre de hacer fiesta, continuaremos también conversando con Daniel sobre el Centro Juvenil y terminaremos nuestro encuentro sobre los accidentes de tránsito y lo importante que debemos tener en cuenta a la hora de prevenirlos. Quédense con nosotros. En AM Congelados se encontrará toda la línea de helados Crufi y una amplia gama de productos congelados, papas fritas, pastas, pescados, verduras y más. Distribuidora oficial de helados Crufi y productos congelados en general. Teléfono 22 92 85 54 Con el Padre Fabián continuamos hoy descubriendo la riqueza del ser humano y la necesidad que tiene en sí de hacer fiesta, de celebrar la vida. Estaremos viendo sobre diferentes formas de celebrar, que estén un poquito más de acuerdo a las costumbres que cada persona tiene y también a sus creencias. También el tener en cuenta, el observar cuáles son los mensajes que le damos a nuestros niños en las diferentes actividades del diario vivir para lograr que tengan una personalidad sana para que estén formados de acuerdo a lo que nosotros consideramos valioso. Parece difícil Parece imposible La vez pasada leía a un psicólogo que no es católico de Estados Unidos que hablaba de la fiesta de Halloween y lo analizaba por supuesto en perspectiva psicológica reitero, esta persona no es católica era una persona agnóstica, se definía como tal pero él decía que era un mensaje subliminal muy importante que le dábamos a los niños por ejemplo, esto de golosinas o travesura en realidad vos en el fondo el mensaje que le estás dando al niño es bueno, si no conseguís lo que vos querés provoca un daño Si la otra persona no está dispuesta a darte lo que vos querés, hacele algo y no es simple tirar un huevo, pintarle un muro, lo que sea pero en el fondo es el mensaje que le estamos dando y así podemos ir creciendo si no me das lo que quiero, te perjudico y uno no se da cuenta y cualquiera de los padres que nos esté mirando puede decir bueno, pero es inocente en los niños pero ¿cuál es el mensaje? porque si después en casa nosotros le decimos que tenés que ser bueno, que tenés que ser comprensivo, que tenés que ser solidario llega este momento, me lo disfrazo de bruja, me lo disfrazo de no sé de qué lo mando a la calle y decirle bueno, si no te dan caramelo, tirale un huevo en la puerta entonces, hay una contradicción hay una separación entre lo que comúnmente quiero enseñarle y lo que le ofrezco o lo que le propongo vivir en este día y reitero, a simple vista puede sonar como una inocentada pero es un mensaje, como decía este profesional, este psicólogo que va como calando en ellos bueno, me das caramelos y sigo de largo y si no me das caramelos pagas las consecuencias mañana es, me das lo que quiero, te dejo tranquilo si no me das lo que quiero, vas a pagar las consecuencias si también se utiliza un lenguaje en la vestimenta que no es casual, digo, porque tiene un peso de por sí una bruja o un muerto, digo, no son juegos eso no afecta en cierta forma también a la persona yo supongo que sí, a ver, no es agradable utilizar el terror para hacerlo un juego por otro lado, la iglesia, una de las cosas que condena es la banalización de esto para la iglesia es seria la muerte de hecho celebramos el Día de Todos los Difuntos una tradición que se remota por allá por el siglo IV, V de nuestra era es decir, venerar y pedirle a Dios por las almas de aquellos que ya han muerto que ya han partido, que ya están en un mundo mejor y a su vez que intercedan ante Dios por nosotros en cambio que se lo utilice en un disfraz, en un juego en algo que no tiene nada que ver la iglesia lo que dice es, no, yo creo que esto no hace bien por otro lado, se banaliza el tema del demonio del mal espíritu y la iglesia cree en el mal espíritu es decir, sabemos que existe un mal espíritu que lo que quiere es apartarnos de lo que nos da felicidad cuando yo me alejo de Dios cuando siento que estoy vacío cuando trato de encontrar un sentido a mi vida y no lo encuentro cuando caigo en la depresión cuando intento suicidarme cuando caigo en las drogas es el mal espíritu desde el punto de vista espiritual que me dice, separate de Dios para vos encontrarte vacío tú puedes ser aquello que tú quieres ser tú puedes ser el sueño que soñaste ayer tú puedes ser la estrella que brillando ves tú lo decides tú puedes ser tan alto como quieras sabemos que Dios es el que nos creó por lo tanto, cuanto más cerca de Dios más pleno soy porque es mi creador cuanto más lejos de Dios más me estoy deshumanizando y ahí vienen esos problemas y la iglesia dice bueno, acá hay un mal espíritu que quiere apartarnos del camino de Dios ¿cómo lo vencemos? siempre confiando en Dios no dejándonos vencer por las dificultades y el hecho de que se banalice también hace que el católico que celebra Halloween y banaliza esto entre comillas baje la guardia tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti tú puedes ser todo eso que te hace feliz tú lo decides tú puedes ser aquello que tú quieres ser tú puedes ser el sueño que soñaste ayer tú puedes ser la estrella que brillando ves entonces, bueno, está una de las estrategias, dicen los que saben que tiene el mal espíritu es hacer creer que no existe entonces cuando vos te convencés que no existe bajaste la guardia y ahí se te mete pero no porque, a ver no es como en las películas no hay que hacer un exorcismo se te mete y te va quitando las ganas de vivir te va quitando las ganas de seguir adelante las fuerzas las dificultades pueden más que vos te sentís agobiado sentís que muchas veces lo tenés todo pero te falta todo eso es como que va carcomiendo en alto como quieras ir tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti tú puedes ser todo eso que te hace feliz tú lo decides hoy entonces no hay que banalizarlo hay que estar atentos y sobre todo decir bueno, esto hay que tratarlo con respeto eso es una de las cosas que yo veo como dificultad también en Halloween como un mensaje que le estamos pasando a nuestros niños que va en este sentido por un lado si no me das lo que te pido te perjudico y por otro lado bueno, esto es una cosa una pavada y en realidad es algo importante parece difícil parece imposible pero no hay nada que impida que un sueño pueda cumplirse no hay nada que pueda apartarte del deseo